Vamos a continuar con el desarrollo de nuestro contenido. Hay invitadas muy especiales que nos acompañan esta noche con una invitación importante. Queremos recibir con este evento de Mixología y Mujer Anetis Santos a Tuesca y a Sujen Lama que nos acompañan esta noche. Bienvenidas. ¡Qué gusto! ¡Hola! Tuesca, querida. Bienvenidas. ¡Hola! ¡Bienvenidas! Felices de estar aquí con ustedes disfrutando de este espectáculo de set y verlas en vivo no es lo mismo, ¿eh? Estoy siendo muy emocionante. ¡Qué maravilloso que puedan estar aquí! Muchísimas gracias por la valoración. Nos gustaría saber cuál es la idea detrás de este evento Mixología y Mujer. Bueno, buenas noches. La idea del evento básicamente es tener un espacio donde todas las mujeres podamos ir a disfrutar de manera segura, podamos aprender, podamos divertirnos y pasarla muy bien en un, como dije anteriormente, un espacio solamente para nosotros. En ese espacio los caballeros no están permitidos. ¡No! ¡Solo para mujeres entonces ese momento! ¿Y cuáles son esos temas así puntuales que se van a desarrollar en ese momento? Por favor, cuéntenos. Entonces, hago saber, bueno, comenzando por, iniciamos con las invitadas que se inscribieron, pues las recibimos con una copa de espumante, en este caso Prosecco, o sea que ya de antemano iniciamos. El gozo comienza. Claro. Luego de ahí, pues yo empiezo con lo que es una cata maridaje, una experiencia maridaje con unos platos de degustación que estarán en el intermedio, entra la doctora Ana Simó y las mujeres pueden hacer todas sus preguntas, todas sus dudas. Ese primer evento se dio que la verdad las expectativas fueron llenas de todo. Entonces, ellas escribían todas sus preguntas, no tenían que poner nombre porque obviamente el anonimato está, para las que quieran, y luego de ahí, luego de que ya se hicieron todas las preguntas, que no había más nada que contestar, pues volví, terminé ahí ya con lo que es el postre y demás. Y para cerrar la noche, pues tenemos a Tu Esca. ¡Buenísimo! Mujeres que nos están viendo. Si no tienen plan para el viernes por la noche, háganlo. Háganlo porque es la mejor inversión de tiempo y dinero que pueden hacer, porque aprenden de mixología. Si tienen dudas de sexualidad y otros temas relacionados, se les van a despejar por completo y por supuesto vamos a cantar, vamos a bailar, vamos a gozar. Y creo que el sábado no tienen que trabajar, la mayoría. ¿No es fin de semana largo? ¿Qué se canta? ¿Cómo se hace la selección musical para un evento como este, en el que es íntimo de mujeres, con unos traguitos, con temas de nosotras? Entonces, ¿qué seleccionas tú para las chicas? La creadora de este concepto, Neti, ha hecho esto muy interactivo. Desde que se lanzó Mixología y Mujer, le hemos preguntado a todas las seguidoras de la cuenta oficial qué quieren que les cante, porque como sabrán, yo canto de todo. Eso es algo que todo el mundo sabe, ¿verdad? Estarán acostumbrados a escuchar lo que está en merengue, de pronto reggaetón, de todo un poco, pero yo complazco a las chicas que asistan. Así que tenemos un repertorio basado en las peticiones de nuestras asistentes y cantamos de todo, de agrito herido, de amor, para los hombres, en su contra, lo que sea. Neti, a mí me gustaría saber la importancia de generar estos encuentros para la mujer. ¿Qué te motivó? ¿Cuál fue el detonante? Definitivamente necesitamos las mujeres una vía de escape, porque asumimos tantos roles y muchas veces sentimos que nos asfixiamos asumiendo la excelencia. ¿Cuál es la importancia de crear este espacio para la mujer? Bueno, precisamente como comenté al principio, que podamos tener ese espacio de esparcimiento, donde podamos expresarnos libremente. Hay muchas veces, hay muchas ocasiones en que queremos expresarnos o manifestar algo, pero de acuerdo al espacio donde estamos es un poco complicado. Entonces, tener un lugar y un, ¿cómo le digo? Un evento donde solamente sea para nosotros, donde Sula se dedica puntualmente a darnos esos detallitos de cómo podemos hacer un maridaje perfecto en casa, no solamente para disfrutar con la pareja, sino para disfrutarlo para nosotras. Autoconsentirnos. Con las amigas, autoconsentirnos. La doctora Ana Simó, que nos da esos consejos y responde muchas dudas que también a veces en pareja no nos atrevemos a hacer. O sea, que tienen participación, las mujeres que asistan pueden hacer preguntas, pedir temas, tienen la capacidad de recibir esas respuestas, quizás personal, situaciones que estén pasando. Claro que sí. Creo que es como una consulta grupal, mejor aún. Es terapia de grupo. Es terapia de grupo. Con traquito en mano espectacular. Exacto. Yo justamente leía algo esta mañana que decía que esas madres, para ser buenas madres, desenvolverse bien, estar felices, necesitan sacar ese tiempecito para ellas aparte, aparte de los niños, aparte del esposo, aparte de la casa, para precisamente renovar esas energías y poder hacerlo mejor. Sí, en lo personal yo siempre digo que para nosotras las mujeres, para ser buenas madres, buenas esposas, buenas empresarias, para que todo nuestro entorno esté bien, tenemos nosotras que estar bien primero. Entonces, básicamente, para eso también es que surge la idea de crear este espacio desde un inicio de la mano de Tuesca, de Sula, la doctora Ana Simó, inmediatamente le manifestamos la idea, se unió sin pensarlo dos veces, así que también muy agradecida con ella, pero sí, la idea es eso, que podamos estar bien nosotras para que todo nuestro entorno pueda funcionar como debe funcionar. Y me encantaría también que esto se pudiera replicar en otras provincias del país. Claro. Sería súper interesante porque también tantas mujeres del interior pudieran beneficiarse de esa dinámica tan integral. Hablemos del lugar, vamos a la convocatoria para que todas esas mujeres que aún no tienen la oportunidad puedan adquirir su entrada. Bueno, chicas, anoten bien, estamos a tiempo, todavía quedan cubos, pero no se demoren porque les va a tocar esperar hasta la próxima, que no se sabe cuándo, cuando la jefa diga. Entonces, Bottega Fratelli, ese es el lugar. Qué lugar tan espectacular. Un lugar divino, o sea, ya saben que la comida va a ser de primera, obviamente los tragos también dirigidos por Sula, tienen que hacerlo vía Tixo. El Tixo, exactamente. Entonces, en el perfil de Instagram de este evento tenemos el link para que puedan acceder y comprar su boleta por esa vía. En arroba mixología. ¿A qué hora es el evento? Siete de la noche. After work, mi amor. Usted no va. Va a comenzar puntual para nosotros, pero nosotros sabemos que podemos ir el viernes. No da tiempo llegar, acá lo oí en a mí el viernes. Llegamos. Llegamos a las nueve. Déjenme decirles que el evento empezó a las siete de la noche, o sea, a la hora de la convocatoria, y terminamos, o sea, a las doce y quince. Ah, pero eso es un gozo. Pues que estaba cantando. Y quiero decirles que no tienen que tener un evento de vinos, porque la mayoría de mujeres siempre piensan que, ah, tengo que saber de vinos. No, van a tratar espumantes como Prosecco, vino blanco, vamos a probar dos vinos tintos, entre ellos un Red Blend y un Cabernet Sauvignon, y vamos a terminar con un vino Porto, un vino dulce fortificado, o sea, que es una experiencia bastante completa. Pero qué experiencia tan chula. Desde los vinos más secos hasta los más dulces, de la mano de la bodega de Yos. Nuestras chicas están invitadas, queremos, por favor, motivarlas, Tuesca. ¿Qué te parece si te invitamos al escenario para que cantes? ¿A mí que me tienes que... Queremos agradecer a Nethy Santos, a Zula y a Tuesca, con su evento Píxolo Kira y Mujer. Gracias. 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 Gracias.